Que juntas, digamos, nuestro propósito. Yo quería contar, yo quería contar una infidencia, que yo aprendí acá esta Cata, que era imparable, creativa, apasionada, a la par de esta mujer, poder y prestigio. Y la gente decía, ¿cómo ustedes tan diferentes? Bueno, yo aprendí con los lenguajes de fascinación a amar también toda esta locura de Cata, porque además es un complemento perfecto de todo, no lo que me faltaba a mí, lo que ella tiene, lo que ella tiene, que el mundo lo necesita y lo que yo tengo y lo que yo tengo y que el mundo también lo necesita. Así es que estos dos corazones alineados hicieron un corazón todavía más grande y nosotros decimos no para sumar, sino que para multiplicar. Así es que, Cata linda, mucho éxito, porque lo que viene, viene, pero en cantidades maravillosas de dones para otras personas y eso es una recompensa maravillosa que vos estás facilitando.